Hola amigos de Muel TV, soy Andrés Morales y nos encontramos en este momento en el escenario del Teatro La Estación donde vamos a estar presentando Doña Flor y sus dos maridos hasta el 31 de julio. Este es un poquito de la Casa de Flor, una casa muy pintoresca de Salvador Bahía en Brasil y aquí es donde vamos a pasar muchas, pero muchas, muchas, muchas picosidades y los voy a dejar hasta ahí. Tienen que venir a verla, no se la pueden perder. Es una obra de la mano literaria de Jorge Amado y es una adaptación de Daniel Gómez Nates. Ustedes no se la pueden perder, ya saben, está aquí en el Teatro La Estación hasta el 31 de julio y los invito a que sigan apoyando el Teatro de Panamá. Nos vemos pronto.